Piscis, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tarot de Liz. Comenzamos con tu lectura. Antes de hacerlo, recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que no tengo Instagram, no tengo Facebook, no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero y jamás te dejaré algún número de contacto o correo electrónico porque no hago lecturas privadas. Vamos a comenzar con nuestro tarot de Reader White, Nueva Visión, y también vamos a estar trabajando con este hermoso libro, los 72 nombres sagrados de Dios, que están en estas láminas, que vamos a sacar una carta con mucho respeto y con mucho amor para ti. Vamos a ver el mensaje que Dios te va a entregar. Aquí te van a dar una frase para recitar, el nombre del ángel que te va a estar ayudando, un salmo y también el significado de uno de los 72 nombres de Dios también, que va a hacer mucha sincronía con tu lectura. Vamos con el mensaje de Pisces. Vamos a ver la primera canalización para Pisces. Pisces, llega aquella noticia que tanto esperabas. Llega un anuncio, una publicidad, una noticia, un mensaje, correo electrónico, llamada de teléfono, algo que estabas esperando hace muchos años. Esto es antiguo, me dicen. No es algo que tú estabas esperando así como hace una o dos semanas, sino que era algo que se te había profetizado, anunciado muchos años atrás y llega esa llamada donde tú dices, ¿cómo? Es un milagro. Esto de verdad que es un milagro porque ya habías olvidado esa oportunidad que la vida te iba a dar en algún momento. El tema está en que recibiste, pero en el fondo quedó como en el aire. Quizás no lo trajiste a ti haciéndolo tuyo, sino que lo recibiste, pero fue como ya, ¿cómo hago esto? Y quizás hasta te olvidaste. Cuando llegue va a haber una, como viajar en el tiempo hacia atrás y decir, wow, sí, esto me llegó. Sí, es verdad. Esto llegó hace 12 años, 10 años, 8, 7 años, 5 años atrás. Wow, llegó. Profecía perdida jamás, te dicen. Esa profecía llega. Esa profecía se cumple porque toda promesa que Dios te ha dado, que Dios escribió en tu corazón, se cumple. No hay promesa ni profecía perdida. Pensaste que esa profecía andaba volando por el universo. Andaba dando vueltas en el firmamento, pero no. También me muestran una noche estrellada. Me dicen que vas a estar muy cerca del firmamento. Vas a estar tocando las estrellas. Vas a estar alcanzando un éxito o algo máximo. Como tocar el firmamento para ti va a ser la gloria. Siento que a través de esa llamada, de esa noticia, es lo que tú vas a decir, no estaba la profecía perdida. No estaba la promesa perdida. Estaba, ya me encontró. Porque siento que es la profecía y promesa la que te encuentra. No es que tú encuentres esta profecía, porque ya tú, ya la habías recibido. De hecho, esta es la segunda vez que te encuentras. La primera fue para anunciarla. La segunda es para que se concrete. Así de poderosa empieza tu canalización. Vamos con el mensaje del tarot para Pisces. Guau, qué bonito lo que te acaban de decir. Me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Vamos entonces con cinco cartas para Pisces. Pedimos su canalización respetuosamente. Cinco cartas para Pisces. Bien. Tu primera carta tenemos el caballero de espadas. Hay una decisión, Pisces, que no la estás tomando tú. Esta decisión la está tomando otra persona. Independiente si seas hombre de Pisces o mujer de Pisces. De hecho, esta lectura va a ser sentido. Para los que tengan ascendente, sol, luna o Venus en Pisces. También va a ser muy, muy. Me dicen que va a ser muy fuerte también para ustedes. O de alto impacto. Que diga eso. El caballero de espadas me muestra a una persona que, si bien no tiene relación contigo, lo involucra con tu vida. O lo involucra en algo de tu vida. No tiene relación directa. De hecho, siento que quizás nunca has hablado con la persona. Pero esta persona va a tomar una decisión que es una decisión brutal. En el sentido que va a querer hacer justicia cuando se entere de una verdad. Pisces, insisto, no tiene relación directa con esta persona. Pero cuando esta persona se entere de una verdad, va a querer hacer justicia. Y va a querer que esa verdad llegue a tus oídos. Como que tú también te enteres de aquello que sucedió. Porque de alguna u otra forma te involucra a ti, quizás muy lejanamente. Pero cuando la verdad se acerca a Pisces, Pisces la activa también. Quizás no de la manera que lo va a hacer este caballero de espadas. Quizás tú lo vas a hacer desde una tranquilidad. Va a depender también como llegue esa verdad. Lo importante, Pisces, es que pidas a Dios una cosa. Que cuando llegue esa verdad, que llegue limpia y pura. Que no llegue con malicia ni con cizaña. Porque puede llegar una verdad. Pero si esa verdad está empañada o viene con una cizaña, puede venir una mentira de por medio. Y no es lo que Pisces va a conectar. Pisces ya aprendió muchas lecciones y ya sabe reconocer una mentira. Cuando hay un paso en falso, Pisces dice, ok, esto ya no cuadra, no es verdad. Y se termina. Pero este caballero de espadas se va a encargar en lo posible. Va a luchar porque tú te enteres de la verdad. De eso sí, lo siento muy fuertemente. Hacia mi corazón me llega el mensaje de la carta. Que este caballero de espadas va a hacer todo lo posible. Porque tú te enteres de la verdad. Ahora bien. Hay una casa que está atrás en fuego y personas que van corriendo. ¿Qué es lo que yo veo? Que este caballero de espada cuando se entera de la verdad se entera de una manera que reaccione impulsivamente. No lo va a tomar bien. Esta persona de hecho se va a alterar a tal punto que su reacción no va a ser muy buena. Puede que rompa algo, puede que dé vuelta una mesa, puede que reaccione de manera alterada. Y no sé, pero me dicen que no es por justificar, pero siento que el impacto va a ser tan tan grande que su reacción va a ser hasta natural. Esa rabia, esa impotencia va a ser hasta natural. Quizás no le va a hacer daño a nadie, pero el saber que le mintieron, que fue engañado, que que estuvo por muchos años bajo un manto de mentira, bajo un velo de mentira, y que vivió cegado por mucho tiempo, esa verdad va a llegar de una manera de alto impacto para él. Pero asimismo, cuando él se entere de todo eso, va a saber que hay una persona involucrada que lleva un nombre y ese nombre es el de Pisces. Y esta persona se va a encargar de decirte todo, absolutamente toda la verdad. Y es algo, Pisces, que tus oídos ya lo escucharon, solo que esta es la confirmación. Por eso, cuando llegue este caballero de espada y te haga saber la verdad, como tú vas a estar escuchando, tú ya escuchaste ese mensaje, entonces tú dices, esta persona me tiene que decir tal y tal cosa para que esto sea verdad, porque tú ya lo habías recibido por canalización. A ti ya te había llegado a una revelación o por sueño, meditación, canalización, quizás esa es la promesa de Dios. Lo que te decían al principio, quizás Dios ya te lo había dicho. Ojo, esto se viene de película. Esto va a estar de alto impacto y no sé si en algún momento has visto una teleserie completa, pero cuando hay un drama, cuando hay un misterio, asimismo va a ser acá. Va a ser como una teleserie llena de misterio, pero a la vez, quizás ese misterio ya es parte de un pasado, pero cuando viene la verdad, viene muy, muy, muy impactante, como que con suerte vas a poder pestañear. De verdad que viene de alto impacto. Mira, justicia, esta es la siguiente carta y lo que te estaba diciendo el caballero de espadas, la antesala, aquí está, pero aquí muestra un tribunal, esto es un tribunal terrenal, que va a equilibrar muchas cosas. Esta lectura va a ser de alto impacto, como dijeron al principio, para personas que tienen ascendente, solo uno, menos, y mismo Pisis, con mayor razón. Porque tú estabas esperando que la justicia pudiera aplicar una ley donde todo esto, o la justicia divina para otros Pisis, o justicia terrenal, tómalo por ambas partes, pero tú estabas esperando que ciertas leyes divinas o terrenales o universales, como le quieras llamar, pudieran limpiar un karma, pudieran limpiar una sociedad, pudiera limpiar aquello que contaminó, aquello que no edificó, que solamente destruyó. Se viene una una justicia a Pisis que siento que viene desde un pasado, siete años mínimo, de ahí hacia atrás, me muestran siete años, diez años, doce, trece, hasta diecisiete años, donde siento de que esa verdad fue perfeccionándose cada año y cada día. A pesar de que para ti pensaste que la justicia estaba perdida, que ya, o que esa profecía estaba perdida, siento de que este año, incluso parte del 2024, va a haber una justicia que ni tú te la vas a poder creer. Es una justicia que viene aplicada de lo alto y ejecutada aquí en la tierra. Es la ley terrenal la que aplica, la que ejecuta, pero la que como que ordena desde arriba es la ley divina. La ley divina baja información o baja luz o baja ángeles o seres de luz, pero esto va a llegar hasta el 2024. Va a ser prácticamente un año completo. Me dicen 12 meses. Después de haber dicho un año completo me dijeron 12 meses. Por ende, estaba ya la energía diciendo que era un año. Es un año prácticamente donde la justicia tanto divina como terrenal van a ser de alto impacto en tu vida. Comienza a través de una persona terrenal, pero esto viene con fuerza. Luego tenemos la emperatriz, una mujer que está en un trono, puede ser una mujer que ya está embarazada, hay dos niños detrás, probablemente sean sus hijos, están con un cisne, están viviendo en paz, en tranquilidad. Los niños al estar en la imagen sin ropa muestra la pureza, la nobleza, la inocencia, muestra que no hay complejo, que no hay nada que ocultar, que no hay nada que tapar. Esto quiere decir que Pisces va a tomar como, por así decirlo, Pisces, como un reinado, en el sentido de que cuando tú veas que la justicia llega a tu vida, comienza a reinar la justicia, tú también te sientes parte de ese reinado. No sé si precisamente la reina o el rey, pero te vas a sentir parte de un reinado de justicia. Y ahí es cuando, Pisces, se van a liberar en tu vida muchas cosas que estaban retenidas. No es que Dios no te la haya querido dar, pero tenía que pasar un tiempo, un momento y llegar el tiempo exacto para que estas bendiciones se desataran. Antes no podían llegar porque estabas en un cierto riesgo de que las perdieras. Cuando Dios cuida lo que es tuyo, llega en un momento exacto, llega en un momento presente, o sea, llega en un momento exacto, perdón, porque sus tiempos son perfectos. Eso es lo que quería decir. Entonces, te vas a sentir parte de ese reinado y por ende se va a desatar todo aquello que estaba retenido por Dios en tu vida cuando Él sabía de que no era el momento, no estaba la tierra preparada, no estaba la tierra fértil para que tú recibieras sus promesas. Por eso, por eso, por eso, Pisces, atento al inicio de esta lectura. Créelo por fe. Y mira, aquí está, de hecho está debajo del caballero de espadas. O sea, mira, me dicen que te diga que hay una persona que va a vender como Judas. Me dicen que diga eso. En el sentido que alguien va a traicionar a quien, a ver, este caballero de espadas va a traicionar a aquella persona que lo mantuvo bajo el velo, que lo mantuvo bajo una cobertura de mentira, que lo mantuvo traicionado, que lo mantuvo apartado, que lo mantuvo alejado. Esta persona se está viendo acorralada, se está viendo o acorralado, no sé, puede ser hombre o mujer. Se está viendo intimidado, se siente ya culpable, ya su cara no da más de tanta falsedad, de tanta mentira, de tanta trampa. Mucha trampa colocó esta persona como si estuviera, no sé, cazando ratones, no sé si se dice cazar, pero como reteniendo el paso de los ratones para que no pudieran comer, para que como eliminarlos por completo, no sé, pero me muestran ratones, no sé si a alguien le va a hacer sentido, pero me dice que esta persona puso tanta trampa en el camino como si fueran ratones, pero ¿qué te quiere decir el mensaje? que no eran ratones, eran seres humanos, o sea, esta persona minimizó al ser humano como si fuera un ratón, a las personas que esta persona le hizo daño, me refiero, los veía como cualquier cosa, los veía como un ratón para eliminar, o sea, esto es desechable, se puede eliminar, pero ahora la vida se encarga de enseñarle de que no eran ratones, que no eran desechables, que son seres humanos, que tenía que respetar, que son hermanos en luz, que hay cosas que no se deben hacer, esta persona pasó a llevar un karma, esta persona pasó a llevar muchas cosas, de hecho, hay otro mensaje más fuerte para ti, que fuerte, mira, me dicen que te diga que aquello que a ti te tocaba vivir como karma para ti, donde un karma tuyo personal se iba a limpiar, esta persona lo pasó a llevar, ¿qué significa eso? que esta persona te liberó de un karma, pensando que la tragedia que tú estabas viviendo producto de todo lo que estabas haciendo, intencionando maldad para ti, esa persona pensaba que era una justicia divina que caía sobre ti, tiene todo tergiversado, tiene todo enredado esta persona, no tiene mucho conocimiento de lo espiritual, si bien todos nosotros tenemos muy poco conocimiento de lo espiritual, esta persona hace cuenta que nulo, o sea, nada, entonces pensó de que todo lo malo que te estaba pasando era porque tú lo merecías, porque tú eras una mala persona y se alegraba muchas veces de tus derrotas y se alegraba de sus propios triunfos, de verte mal, porque sabía de ti, no sé, hay un enredo ahí, quizás, es una historia bastante, que tomaría quizás muchos minutos de explicar, pero lo único que me dicen que te diga es que esta persona intervino en algo que a ti te tocaba vivir por ti, por karma personal, algo que tú tenías que limpiar por ti, por algo tuyo, entonces como esta persona intervino, a ti se le libera del karma, espero se haya entendido, tu karma personal queda ya prácticamente como como que ya pagaste dos karmas prácticamente, el tuyo y el que esta persona te hizo vivir, ¿me entiendo? o sea, como que pagaste, si tenías que pagar cien, al final pagaste doscientos o pagaste cuatrocientos, hubo mucho más, como que ya estás de sobra, o sea, ahora como que la vida te debe a ti, en vez de tú deberle a alguien o pagarte un karma, no, ahora como que quedaste ya listo en ese proceso, insisto, esta persona intervino, se me puso un dolor en el pecho muy muy fuerte, rey de bastos, hay una persona que puede estar rodeando a Pisces, ok, uff, que fuerte, es tu papá, es tu papá Pisces porque él de alguna manera te enseñó a ser fuerte, él de alguna manera te dijo sea así, incluso ocupan acá una palabra un poquito más fuerte, no le quiero decir por respeto más que nada al canal no me gusta decir palabras que no corresponden pero no es malo tampoco, no es malo, no es nada, no es un gravato, no es nada, nada fuera de lugar, pero no lo quiero mencionar solamente, pero a qué me refiero, me refiero de que esta persona quizás ocupaba una palabra, una palabra como coloquial por así decirlo, pero se entendía lo que te quería decir, o sea, pon cara de dureza, pon cara de firmeza si tienes que enfrentar a tu enemigo, tú eres mejor, o sea, si tu padre se enteraba de que lo estabas pasando mal, que alguien te estaba haciendo daño, te decía, pero tú eres así, tú eres mejor, tú eres mejor, siempre trató de que vieras lo que no veías en ti, tu papá te entregó esa fuerza, ese coraje, esa pachorra para poder enfrentar lo que te hacía mal, de alguna otra manera, tu papá te enseñó, de alguna otra manera, tu papá te preparó para los peores momentos de tu vida, consciente o inconscientemente, te hayas dado cuenta o no te hayas dado cuenta, en este proceso, tú vas a ver qué fue lo que tu papá te dejó, si es que ya no está, o qué fue lo que tu papá hasta el día de hoy te recalca sobre lo que te recalca de lo que tú eres, de lo que no puedes ver cuando alguien te ataca de esta forma, cuando tú te enteras de tanta verdad o de tantas verdades, te vas a dar cuenta que tu padre te entregó las herramientas más que suficientes para enfrentar a tu enemigo, vamos con el mensaje a su manera, te lo enseñó a su manera, pero te lo enseñó a su manera, pero te lo enseñó, vamos a pedir una lámina de los 72 nombres sagrados de Dios, con mucho respeto vamos a pedir un mensaje para Pisces, vamos a ver, transformación global número 47 vamos a ver qué te dice este poderoso mensaje dice así transformación global significado del nombre es sal canaliza la luz de la verdad que ayuda a ver nuestras carencias y cualidades esta luz lleva a la transformación global pero empezando por uno mismo para poder cambiar el mundo da visión de conjunto de perdón da visión de conjunto de nuestras programaciones hábitos identificaciones atavismos dependencias ídolos particulares antes ante lo que nos inclinamos y que deben ser vistos a la luz de la verdad da un equilibrio basado en la visión superior la visión divina frase recital para Pisces al cambiar internamente cambio el mundo Jot de Tiferet dice la luz de la verdad de Tiferet expresándose mediante el intelecto de Jot transformación por la toma de conciencia y el conocimiento de uno mismo ilumina la mente disipa pensamientos y juicios negativos salmo número 100 versículo 2 para Pisces servid a Hashem con alegría venid ante su presencia con cánticos de júbilo ese es el salmo lo puedes buscar igual en tu biblia y el ángel el ángel es Asaliá Dios justo que señala la verdad wow uff Pisces no vaya a ser que ese caballero de espada sea el mismo Dios que quiere que tú sepas la verdad por eso va a llegar tan pura por eso va a llegar tan limpia wow Dios justo que señala la verdad este ángel rige desde el 13 al 17 de noviembre energía de meditación contemplación activa todas nuestras virtudes ayuda a reconocer la verdad en los procesos internos y a conseguir un carácter amable y justo protege contra las inmoralidades wow esto sí que es fuerte vamos con los dos libros te voy a presentar nuestro segundo libro El Profeta de Israel que ya está disponible en Amazon.com en formato digital y en formato físico este libro lo dictó Jesús y revela los 10 colores de la vida mensajes poderosísimos también habla del rol de la familia la visita de Jesús a tu hogar la promesa y profecías que Jesús dejó para ti para tu casa tu hogar oratoria a Dios y muchas cosas más El Espejismo de la Luz en la Tierra donde te vamos a entregar un mensaje de parte de Dios es nuestro primer libro que también está en Amazon 72 mensajes de Dios la oración que Dios perdón nos dejó y también lo que es vivir dentro y fuera de la luz dos libros maravillosos vamos con el mensaje de Pisces 56 dice Dios te ha dejado ver Dios te ha revelado parte de su reino te ha dejado ver aquello que tu corazón necesita todo ya está dicho y hecho ahora tu fe te llevará por buen camino camina confiado y cree lo que hayas visto wow Pisces si eres nuevo en mi canal te quiero comentar que hay una sanidad muy poderosa que Jesús nos dejó a través del profeta de Israel lo voy a estar subiendo nuevamente porque me quedó en dos videos separados así que lo voy a unificar voy a grabarlo nuevamente para explicar todos los detalles es una sanidad muy poderosa no te la vayas a perder que esté muy bien chao chao chao